Bueno, en primer lugar, hacer alguna consideración al texto, que es menor, pero sí es verdad que el origen de la provincia del Bierzo, también denominada provincia de Villafranca del Bierzo, fue un 15 de octubre de 1821. Se publicó en la Gaceta de Madrid, por aquel entonces, Boletín Oficial del Estado, al día siguiente, el 16. Por lo tanto, el próximo año es el año en el que se va a empezar, de alguna manera, a celebrar ese 200 aniversario de la creación de la provincia del Bierzo. Y no acabó en el 33, acabó en el 23. Y en ese momento, además, se castigó al pueblo berciano en no volver a darle esa provincia, porque nos situamos del lado liberal. Y el lado absolutista no lo quiso permitir, cuando en 1833, ahí sí, Javier de Burgos hizo el actual diseño de las actuales provincias. Por lo tanto, yo pido una pequeña modificación en cuanto al texto, para ser por lo menos fieles a lo que ha sido la historia. Por otro lado, nosotros creemos que es una moción que, evidentemente, se presenta en el Ayuntamiento de Ponferrada, pero el Ayuntamiento de Ponferrada no representa a todo el Bierzo. La actual institución que representa a la mayoría, por lo menos a la mayoría, de los municipios bercianos es el Consejo Comarcal del Bierzo. Y nosotros, en ese ámbito de diálogo y en ese ámbito del 200 aniversario del próximo año, presentaremos mociones e iniciativas en el seno del Consejo Comarcal del Bierzo, que por lo menos representa a buena parte de ese pueblo. Y luego hay otra cuestión de la moción que tampoco la vemos muy acertada. Y es la cuestión de que se diga ya dónde de crearse esa provincia. Es decir, nosotros abogamos porque sea el pueblo berciano el que decida. Si nos quedamos, ¿cómo nos quedamos? Y si nos vamos, ¿dónde nos vamos? Pero que sea el pueblo berciano el que decida al final y no ponerlo en un texto. Porque hay varias opciones. Y está la opción de Galicia, está la opción de Castilla y León, incluso está la opción de León. Cualquiera de las opciones que le dé al Bierzo la posibilidad de la provincia va a contar con el apoyo de Coalición por el Bierzo. Y ya para ir finalizando, suscribimos la mayor parte de las palabras del grupo del PRB en cuanto al espíritu global de la moción. Pero ya para ir finalizando, creo que es necesario algo que nosotros desde Coalición por el Bierzo siempre hemos defendido. Y defenderemos hasta el final de las consecuencias. Siempre es bueno seducir, no confrontar. Y siempre es bueno convencer, no amenazar. De esta manera es como se construyen las nuevas instituciones. Y sí, vamos a votar a favor. Y sí, vamos a votar a favor por un Bierzo provincia. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Alonso.